No van a comer La verdad Charito Es que últimamente tu comidita Nos ha traído problemas Yo creo que hoy día ya Me ha salido un poquito mejor Ah, sí Sí, va a ser Bueno pues Habrá que probar Chano, recuperó su sazón ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a vivir! ¡Vieja! ¡Una delicia! ¡Vieja, está rica y chichichima vieja! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me siento que Que tengo ganas de De hacer un emprendimiento Sí, tienes razón Teres Yo también siento Que nos va a ir muy bien a todos Creo que hemos recuperado la paz Yo ya me siento en el paraíso Mamita, todavía no te vayas Vieja Has hecho la comida de la esperanza Sí Yo siento mucho amor ¿No será que hay un galán Que te está merodeando, Charo? Ay, Teresa Qué cosas dices Pero así está más rico Sal de mi camino Por favor, escúchame No quiero Escúchame La Kimberly no significa nada para mí ¿Qué cuerno es a Kimberly? La chica con la que me viste ayer Está mojado, ¿no ve? Vuelve a pasar el trapo y punto ¿Cómo voy a pedirle que sea considerado conmigo? Si ni siquiera lo es con su familia Oye, ¿qué has dicho igualada? ¿Cuándo va a decirle a su papá Que usted no sabe cocinar? Mi amor Creí que estabas viendo las cosas de tu restaurante Ya sé que hay entre tú y Coqui Reyes Kimberly, Kimberly es solo una amiga Sí, no hay ningún otro tipo de interés Nada de lo que tengas que preocuparte ¿Y quién te ha dicho que a mí me preocupa Lo que tú puedas tener con esa? No, a mí nadie me ha dicho nada Yo me he dado cuenta solito, pues Por cómo nos miraste Ahí está Esa es justo la mirada que pusiste Mira Esta mirada significa no seas desubicado, idiota Y segundo, yo no voy a perder mi tiempo mirando gentusa como ustedes Ya, ya, está bien No, no nos miraste Lo puedo aceptar Pero Aprovechando que estamos acá ¿No te molesta Ni un poquito que ella tenga algo más que una amistad con ella? Sí, sí, me importa Me importa tanto como la pichica es el gato de mi abuela Ay, por favor Ni que tú significaras algo para mí ¿Lo dices en serio? Pero tú y yo Ni siquiera somos amigos A ver si entiendes Los amigos Se saludan Conversan Se whatsappean Se comparten memes Se guardan cariño ¿Nosotros hacemos algo de eso? Estamos conversando ahorita, ¿no? Estamos discutiendo, animal Y lo peor Es que por algo que no existe Que solo está en tu cerebro diminuto O sea, todo mal No No, no Tú eres la que está mal Sí No te acuerdas cuando yo era Jimmy Romay, ¿no? Y ahí me llamabas todo el día Me escribías todo el tiempo, ¿no? Porque pensé que eras otra persona Pero ahora Que sé que eres un pobre infeliz No quiero verte Odio cruzarme contigo ¿No te das cuenta que me tienes sin cuidado Tu presencia insignificante? ¿De verdad no te molesta que yo salga con esa chica? Sal con quien come si quieres Sal con quien te dé la gana A mí Déjame en paz Y yo pensando tontamente que estaba celosa Me engañaste, Alessia A él ¿Y yo celosa por Jimmy González? ¿Qué tal imaginación? Es imbécil ¿Por qué dices que yo no sé cocinar? Porque usted no sabe, pues, joven Oye, yo estudio en España Lo sé Su papá no para hablar maravillas de usted Y toditito lo que ha aprendido sobre cocina grumeta Se dice gourmet Como sea A ver, dígame ¿Cómo se prepara una mayonesita? Eso lo sabe cualquiera Usted no Parece que los españoles no saben dónde están parados Porque no les llegó la diferencia entre el perejil y el culantro ¿Eso lo dices por lo de la vez pasada? Sí ¿Cómo no vas a ver la diferencia? Pues, joven Está bien culantro, pero tampoco tanto Oye, ya, ponte a atrapé en el piso, ¿ya? Primero dígame la racita de la mayonesa Deja de decir tonterías Porque alguien te va a escuchar y va a pensar que son ciertas ¿Y por qué hasta ahorita no lo he visto cocinar, joven Cristóbal? Hice la causa ¡La hizo su hermana! Y cuando su papá lo felicitó por el platillo Usted no tuvo la hombría de decirle la racita ¡Yo soy un chef de alta cocina! Y no te quiero volver a escuchar decir lo contrario ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! De acuerdo Joven Mentiroso, es porquería ¿Cómo te enteraste? ¿Los vi en el parque? ¿Me has estado siguiendo? Por supuesto que te he estado siguiendo Cualquiera en mi condición haría lo mismo ¿O pensaste que podías ocultarlo para siempre? Creí que nadie se iba a enterar Creí que nadie se iba a enterar ¡No me subestimes! Bueno, menos mal fuiste tú el que se enteró y no Charo ¡No puede ser que te importe más lo que piense Charo Que lo que pueda sentir yo! ¡No es para tanto! Coqui solo me estaba dando una mano ¿Una mano? ¿Y lo dices con tremenda desfachatez? Esto no te lo voy a perdonar, Francesca Y así tengo que aguantar tu debilidad por Charo A Alicia no le importó nada ¡Ah, papá! Dos buenas horas de chamba nos hemos metido Así es, compadre, pero no hay que abusar Ya vamos a parecer workaholics Tal cual, yo creo que nos merecemos una recompensa, ¿no? Pff, mínimo, hermano ¿Cuántas chelas quedan en la llanta? A ver ¿Eh? ¿Está bien? ¿Medio hojónca? Un entremés Voy por el destapador Dale, hermano, dale ¡Ay, qué rico chupar después de chambear! ¡Ay! ¡Sobrino! Tío Pepe ¿Qué haces ahí arrinconado? ¿Te han castigado? No Ven, ven, ven para acá Ven para acá y habla con tu tío Pepe ¡Listo para la recompensa! ¿Qué pasa ahí, Jimmy? ¿Y ese cacharro? Acá sale un vasito a mi sobrino Suave, Pepe Ya sabes cómo se pone el acharo si le damos de chupar Es solo un vasito para que pase el problema ¿De qué debilidad estás hablando? ¿No sabes de qué pie cojeas? Yo no cojeo ¿Estás seguro? Habla claro, Fran Te voy a dar una pista La palabra prohibida Palabra prohibida Palabra prohibida Palabra prohibida Chaufa No vas a negar que te mueres por el chaufa de Charo Bueno, sí, debo reconocer que su chaufa es bastante sabroso Pero de ahí a decir ¡Guau, qué tal chaufa! Me lo como todo, te rasco la olla ¡No! ¿Sabes qué? Quédate con ese chaufa de menú que tanto te apetece Bueno, así estaríamos en igualdad de condiciones A mi favor, no es lo mismo No, lo tuyo es más grave Oye, ¿qué te pasa? Yo no me escondo para comer Ay, por favor, esto ya rebasó todos los límites Estamos de acuerdo Esta noche no voy a dormir contigo ¿Y dónde vas a dormir? No seas descarado Eres tú el que se va Que así sea, entonces Adiós Fuera de mi vista ¿Qué tal sinvergüenza? Es obvio que le molesta No le gusta la idea de que Coqui A mí esté con Charo Él quiere todo el chaufa para él ¿Y ahora dónde voy a dormir? Ya no hay cuarto de invitado Por culpa de Macarena No le gusta la idea de que Coqui